Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre la reciente aprobación de la reforma de la Guardia Nacional en México y las reacciones que ha generado. Como saben, la Cámara de Diputados aprobó la reforma para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa. Claudia Shebaum, presidente electa, ha salido a defender esta medida, argumentando que es esencial para mejorar la seguridad en el país. Shebaum respondió a las títicas de la ONU y a la oposición, asegurando que esta reforma busca evitar la corrupción que afectó a la Policía Federal. Afirmó que se respetarán los derechos humanos y que la Guardia Nacional tendrá un carácter civil-militar con un mando civil encabezado por ella misma. La presidenta electa de México, Claudia Shebaum, rechazó las críticas en contra de la reforma constitucional que promueve el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional quede sujeta a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Dice, no tienen por qué preocuparse, se van a respetar los derechos humanos y se trata de la fortaleza de esta institución, no significa militarización. Digan lo que digan, afirmó Shebaum en declaración recogidas por el diario Milenio. Entonces, imagínense, la Guardia Nacional ya tiene 130 mil elementos, se han construido cerca de 500 cuarteles, instalaciones. Entonces, todos esos elementos han pasado por una formación, hay disciplina. han estado los integrantes de la Guardia Nacional bajo el mando de oficiales de la Secretaría de la Defensa. No hemos tenido problemas de abusos de autoridad, de violación de derechos humanos, de masacres cometidas por la Guardia Nacional. La gente aprueba el desempeño de la Guardia Nacional en cinco años. O sea, crear una institución, no teníamos una institución así para garantizar la seguridad pública y que se quede como la Policía Federal, dependiendo de gobernación, dependiendo de la Secretaría de Seguridad Pública. Si se convierte igual que el Ejército, que la Fuerza Aérea, en una rama de la Secretaría de la Defensa, tenemos la garantía de que va a permanecer y va a seguir actuando con rectitud. Este es el mensaje que le da a los que mencionan de que la Secretaría de Seguridad al mando de Omar García Harfuch se va a quedar sin un brazo que puede ejecutar lo que está haciendo la Secretaría y también sería el mensaje que le daría a los que hablan del mando civil, mando militar. Ya la doctora Chimón Pardo ha mencionado de que ella es la presidenta, va a ser la presidenta de México y es civil, pero bueno, me gustaría escuchar su precisión al respecto. Pues es eso, lo que dice la presidenta. Comandante o comandanta. Comandante suprema de las Fuerzas Armadas va a ser la presidenta constitucional, Claudia Chimón Pardo. Eso hay que tenerlo muy presente. Y es que la Secretaría de Seguridad Pública tiene muchísimas otras tareas, actividades. Tiene que ver con los reclusorios, por ejemplo, tiene que que ver con toda la política de coordinación de las policías, la coordinación del sistema de seguridad pública a nivel nacional. Tiene que ver con la protección civil, con muchas cosas. muchas tareas. La última encuesta del Inegi, ojo, creo que la dijeron a conocer ayer sobre la opinión que tiene el pueblo de las autoridades de seguridad. A ver si la damos a conocer. porque una cosa es lo que opinan los de la llamada clase política. ¿Y la ONU? los de la sociedad civil. Y otra cosa es lo que opina la mayoría de los mexicanos. miren. Percepción social sobre el desempeño de autoridades. esta es la que dieron a conocer ayer o antier. marina 86.7 de aprobación por los ciudadanos. Sobre el desempeño de confianza. Ah, sobre el desempeño. Ejército 84.3 Guardia Nacional 77.2 Está bien alta. De las más altas. Fiscalía General de la República 61.9 Policía Ministerial 60.8 Jueces 60.7 Policía Estatal 57.3 Ministerios Públicos 56.4 Policía Municipal 51.6 Policía de Tránsito 45.5 Ahí es percepción. Ya se nos quedó eso de los mordelones son los de tránsito. Pues no. Los mordelones son los machuchones. Lo que pasa es que nos habían lavado el cerebro. ¿Y cuál contra el cerebro? Este este es este es confianza mi ¿Para de esa y otra? Sí Confianza Marina 89.3 Ejército 86.7 Guardia Nacional 80.6 Fiscalía General de la República 65.1 Los datos son claros. La Guardia Nacional cuenta con una alta aprobación en la población. Según encuestas recientes más del 80% de los mexicanos confían en su desempeño. Esto muestra que la ciudadanía ve la necesidad de fortalecer la seguridad en el país. Una resolución votación en Naciones Unidas. Todos los países miembros votan y la inmensa mayoría vota en contra del bloqueo a Cuba. Creo que uno o dos votos a favor siempre. Estados Unidos e Israel. Sí, uno o dos y unas tres, cuatro abstenciones pero cerca de 200 países están votando para que se quite el bloqueo a Cuba. yo creo que eso es injusto el que se bloquee a un país es inhumano es una estrategia política perversa porque en el fondo lo que buscan es aislar a un país para que al no tener posibilidades de desarrollarse y de garantizar a su pueblo los satisfactores básicos entonces suponen que el pueblo va a rebelarse en contra de su gobierno por necesidad el pueblo va a rebelarse en contra del gobierno lo va a derrocar y así se termina con un sistema político que no es del agrado de una potencia por supuesto la ONU y algunas organizaciones de derechos humanos han criticado esta militarización sin embargo la presidenta electa ha enfatizado que la seguridad de los ciudadanos es lo más importante y que la guardia nacional está bien equipada para enfrentar los retos actuales así que mexicanos y mexicanas que piensan de esta reforma creen que es una medida necesaria para mejorar la seguridad o les preocupa la militarización déjenme sus opiniones en los comentarios no olviden suscribirse para más contenido sobre la actualidad en México hasta la próxima